Y por acompañarnos en este acto que es de lucha por la dignidad, porque ya mismo está aquí el día 8 de marzo, y la lucha feminista pues tiene que estar Presidente Imar y el pueblo de Fuertebaquer. Muchas gracias a todos. Presidente Alicia. Vale, hola. Buenas tardes. Buenas. Pues agradeceros que estéis aquí todos y todas. Y nada, vamos a hablar sobre, bueno yo en concreto voy a hablar sobre la explotación de las mujeres trabajadoras andaluzas. Vamos a hablar un poco de cómo están las mujeres trabajadoras aquí en Andalucía y en las condiciones en las que trabaja y en este sistema de opresión que vivimos las mujeres. Bueno, pues en principio vamos a hablar sobre algunos conceptos que me parece que deben ser importantes lo que hay en las mujeres trabajadoras, que sería uno, la brecha salarial, otro sería el techo de cristal y por último sería el suelo veajoso. Entonces empezamos con la brecha salaria, para saber un poco qué es la brecha salaria. La brecha salaria, bueno, os voy a decir que voy a leer un poco porque poca memoria tengo y entonces me cuesta trabajo y tengo que leerlo, pero bueno, espero que me disculpéis por eso. La brecha salaria es una realidad que acompaña a las mujeres a lo largo de toda su vida laboral desde que se integra en el mercado del trabajo hasta que se jubilan, ¿vale? Para que nos entendamos sería la diferencia que hay entre lo que gana una mujer y un hombre. No quiere decir que sea, por ejemplo, que la mujer gane 800 euros y el hombre gane 1000 euros, sino que sería una brecha salaria indirecta porque van más, por ejemplo, en una nómina lo que vendría a ser, por ejemplo, serían los complementos, la hora extra, por ejemplo, que en el caso de la mujer pues no se da porque por la general la mujer a lo mejor no puede echar esa hora extra porque tiene que quedarse a cargo de los niños o depende de tener que cuidar a las personas dependientes. Entonces, tal vez es una manera indirecta de que existe esa brecha salarial, aunque muchos dicen que no existe, pero la verdad que está ahí y bueno, y se nota en el sueldo de la mujer. La brecha salarial está ahora por el 30%, ¿vale? El 40% de los contratos laborales de las mujeres trabajadoras son contratos temporales o bien a jornada a tiempo parcial. Un 75% de las mujeres desempleadas no tienen derecho a ninguna prestación social. Las mujeres andaluzas cobran 340 euros menos en sus pensiones que el hombre. ¿Se fijaron la diferencia que hay de la mujer a la hora de ganar un sueño? El peso que las mujeres tenemos en la tarea del hogar se ve también en el uso del tiempo. Es decir, las mujeres dedicadas al cuidado de los hijos 15 horas más a la semana que el hombre. Porque aparte de trabajar en la calle, luego tienen que atender a las mujeres a la familia, al cuidado de los hijos y entonces están echando el doble de trabajo. Que además luego no es reconocido. Además de recaer en ellas, pues en mayor medida el cuidado de que tienen que hacer a la gente que sea mayor en su familia o gente que sea dependiente y que se tienen que hacer cargo de ellos. Luego tenemos el techo de cristal. El techo de cristal serían las dificultades de las mujeres para acceder a los puestos de responsabilidad y de poder. Este cristal no se ha roto. O sea, esa barrera sigue ahí a pesar de que haya mujeres que estén muy bien preparadas para ocupar altos cargos. La participación de las mujeres en el mercado de trabajo es mayor a medida que aumenta la cualificación de la misma. Existe un 9,72% de mujeres sin estudio y un 77,04% de mujeres con estudios universitarios o de doctorado. Por último voy a hablar del suelo pegajoso que serían las dificultades que tienen las mujeres para poder abandonar el ámbito, o sea, la esfera de lo privado. Son aquellas mujeres que se dedican a las tareas domésticas y que lo pueden acceder a ese espacio público y que dificultan el acceso al mercado laboral. Por tanto, el techo de cristal va unido de la mano de lo que es el suelo pegajoso. ¿Vale? Vamos a ver ahora un vídeo que habla sobre la brecha salarial. ¿Vale? ¿Por qué? Vamos a ver ahora. Gracias. 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 Bueno, pues como ya habéis podido ver en el vídeo, las mujeres desde pequeñitas ya se les están poniendo barreras y ese techo ahí piscar es muy difícil de superarlo y romper esas barreras que tenemos las mujeres, a pesar de que haya mujeres, lo que decimos, que están preparadas profesionalmente para realizar esos trabajos, pero siempre se le pone ahí esa barrera y no la dejan salir adelante. Bueno, ahora voy a dar unos pequeños datos de la población femenina en Andalucía y concretamente de aquí de Fuente Vaquero, que es donde luego más os puede hablar mi compañera Marga, que es la que os puede decir un poco más sobre la población de aquí de Fuente Vaquero. Bueno, aquí exactamente hay un total de 4.387 personas, de ellas 2.197 son hombres y 2.190 son mujeres. Hay 740 personas mayores de 65 años, de las cuales 423 son mujeres. El número de personas paradas son 478, 266 son mujeres y 212 son hombres. Casi el 56% de mujeres. Es algo llamativo. El porcentaje de paro total es de un 24,07%. ¿Vale? Luego, ella Marga, si quiere os habla más sobre el tema de la mujer aquí también, cómo está explotada. Ella os podrá informar mejor. Bueno, según… esto es un poco aburrido en el sentido de que son datos estadísticos, pero bueno, yo creo que son necesarios ponerlos y decirlos, ¿no? Según el Instituto Nacional de Estadística, la población potencialmente activa, es decir, aquella población en edad de trabajar en Andalucía es de un 65% de mujeres en edades comprendidas entre los 16 y 64 años y un 67,60 de hombres, que en este caso es superior. El número de mujeres residentes en Andalucía supera al de los hombres en los municipios andaluces de mayor tamaño, mientras que los municipios hasta 2.000 habitantes cuentan con una menor proporción de mujeres. 7 de cada 100 mujeres que residen en Andalucía en el año 2017 y que no tenían nacionalidad española procedían del extranjero. Si analizamos la distribución de la población femenina extranjera en el territorio andaluz, sobresalen las provincias de Málaga y de Almería. Encontramos que por cada 100 mujeres residentes 18 y 14 son extranjeras respectivamente. Ahora vamos a hablar un poco sobre las condiciones que trabajan la mayoría de estas mujeres, de las mujeres inmigrantes. Tenemos un caso reciente como fue el de las temporeras marroquíes de Huelva, en el que hubo violencia y abuso de higiénico. Cuatro temporeras que denunciaron al empresario por acoso sexual y laboral. A ellas se les cachó de haber hecho denuncias falsas. Estas mujeres vienen contratadas con mano de obra barata en origen. En concreto venían de Marruecos, en unas condiciones sumamente lamentables, porque echan más de 12 horas de trabajo sin tener derecho ni a comer, ni ir al baño, ni tienen tiempo para ir. Esto es lo que se llama esclavitud, no tiene otra palabra. Sufren violaciones, con lo cual las mujeres vivimos en una justicia que es completamente patriarcal y recinta. 100 de estas jornaleras fueron de Huerta a Marruecos, sin terminar los contratos y sin alabes de salario. Estas situaciones dan lugar a la suprimecía de modem ante estas inmigrantes y una violencia de género, racismo y colonialismo de un absoluto estado patriarcal. Recordamos que de esas 100 mujeres, 28 habían sufrido violaciones. Este se dice pronto, ¿eh? Y otras tantas agresiones de otro tipo, con el delito de ser inmigrante, de clase baja, con trabajos muy precarios. Entonces por ello se lucha porque no haya una ley de extranjería, ni contratación en origen. Esto también es importante. Todas las trabajadoras deben tener los mismos derechos, hayan nacido donde hayan nacido. Ahora seguidamente vamos a poner un vídeo también relacionado de una embasadora de Almería, no sé si la habréis visto, fue un poco tirada y creo que la habréis visto, pero bueno, es lamentable y quiero que lo veáis para que se sientan las condiciones que están instaladas. 5 minutos, 3 minutos. Si usted me entra en la mañana en esas 4 horas, y 4 horas en la tarde, 2 minutos en la mañana, en esas 4 horas, y en los 2 minutos en la tarde, o en los 3 minutos en la mañana, en los 3 minutos en la tarde, son 6 minutos. Bueno, pues aquí lo que demuestran, y para mí lo más triste de todo, es que encima sea una mujer la que esté diciendo eso. Veis las condiciones en las que trabajan las mujeres en el campo, en diferentes sitios, ese maltrato que hay hacia la mujer. O sea, ni siquiera echan 4 horas de trabajo por la mañana, 4 horas por la tarde, y le dan solamente 3 minutos para ir al cuarto de asilo y que puedan fichar. 3 minutos por la mañana y 3 minutos por la tarde. No, que no vayan. Que no vayan, que no vayan. Y de hecho tenían que ticar cada vez que iban a la mañana. Sí, cada vez que eso tenían que fichar. Entonces, es increíble. Y sobre todo, pues ya te digo, lo más triste es que lo más triste es que sea una mujer trabajadora andaluza. La mujer es trabajadora andaluza y luchamos por desprendernos de este estado patriarcal. Ya que da lugar a desigualdades estructurales. El feminicidio, el techo de cristal, feminización de la pobreza, discriminación por razón de género y o orientación sexual, delitos de odio, etc. Estas desigualdades estructurales son fruto del patriarcado. Este es un sistema de opresión. Es decir, defiende al hombre en superioridad con respecto a la mujer, tanto física, moral e intelectualmente. El feminismo tiene que luchar contra esos dos opresores, que son el capitalismo y el patriarcado. Tengamos claro que son los que nos ahogan, son los que no hacen ser esclavas, los que explotan a la mujer trabajadora andaluza. La tasa de desempleo femenino en Andalucía es de un 35%, frente al 29% de palo masculino. Solo el 8% de los cargos directivos están ocupados por mujeres. Y solo el 30% del trabajo agrícola es desempeñado con las mujeres. Solo un 30%. Impidiendo que las jornaleras andaluzas no puedan cumplir requisitos de las 35 peonadas exigidas para cobrar el PES, el plan de empleo rural. Los cuidados siguen estando en manos de las mujeres andaluzas. O sea, el 90% de las personas dependientes reciben los cuidados de una mujer de su familia. Es que está claro, es que siempre el hombre no está ahí para cuidar de su familia. Es simplemente la mujer no puede trabajar o no puede acceder y le cuesta mucho más trabajo acceder a otras profesiones porque tiene que estar ahí siempre. Los recortes en la ley de dependencia dan lugar a la feminización de la pobreza en Andalucía. El 80% del trabajo productivo no remunerado, como son las tareas del hogar, también recae en las mujeres. Las mujeres llevan muchas horas en el hogar. Aumentando la jornada laboral femenina a 11 horas y media. O sea, 3 horas más que la del hombre. Un 70% de analfabetismo es femenino. La existencia de la mujer en la industria cultural no llega ni siquiera al 6%. Si analizamos la distribución de la población femenina por sector de actividades económicas, tenemos que 9 de cada 10 mujeres trabajadoras en Andalucía lo hacen en el sector servicios, donde el número de mujeres es bastante superior al de los hombres. Por ejemplo, por la empleada doméstica, actividades en el sector sanitario y de servicios sociales, así como en educación. Por todo ello, las mujeres trabajadoras andaluzas sufrimos una triple opresión. Primero, porque somos explotadas como mujeres por el patriarcado. Segundo, como proletarias por el capitalismo. Y tercero, como andaluzas por el Estado español. Es por ello que el feminismo no acaba aquí y que tenemos que seguir luchando por todos nuestros derechos. Yo quería hablar un poco del tema de la huelga ahora. Quería terminar también con una frase de Karen Vianney que dice así, y bueno, me parece que es para pensar en ella. Ojalá me toque ver el día en que la fuerza de una mujer no sea determinada por la cantidad de abusos que es capaz de soportar. Y bueno, pues ahora voy a hacer un poco de referencia a lo que es el tema de la huelga, que creo que es importantísimo, porque además es el día de la mujer trabajadora. Y bueno, desde el movimiento feminista, pues se está llamando a la huelga de los choinis. Bueno, para denunciar la desigualdad y la violencia que sufren las mujeres. Es una huelga que está articulada en cuatro ejes. Tenemos el laboral, el estudiantil, el de cuidado y el de consumo. El objetivo de estos cuatro ejes es que separen todos los ámbitos. Entonces el feminismo llama a estas huelgas que sean de 24 horas porque creemos nosotros, por ejemplo, desde el movimiento social nuestro de Andalucía en pie, creemos que es importante que sean las 24 horas y que vaya secundada también por los hombres, que los hombres también hagan huelga. Y que ese día, bueno, pues que se dediquen los hombres al cuidado de los niños, de las personas dependientes, de lo que nos estamos haciendo cargo nosotros todos los días. Y bueno, pues que nos preparen también, que no se consuman. Ese día es muy importante y yo creo que haciéndolo una huelga de 24 horas, pues bueno, se va a notar bastante. El año pasado ya se notó y es importante que las mujeres estemos ese día todas unidas y que vayamos a esa huelga porque es una manera de visibilizarnos y de que vean que no pueden pasar los hombres ni este estado de nosotras. ¿Vale? Bueno, pues yo creo también que, no sé, los sindicatos, algunos de los sindicatos, no sé, me corregís vosotros si acaso me equivoco, tenía que comisiones obreros y UGT han convocado solo paros de dos horas. Y bueno, pues luego estaba la CNT, CFT, que han convocado huelgas de 24 horas y no sé si usted también aparece, ¿no? 24. 24 horas. Y el SAR también. ¿Vale? Bueno, es importante pues eso de que las mujeres las apoyemos, que no tengan miedo de ir a la huelga. Y bueno, en principio pues ya está, que tenemos unas semanas allí en Almería y como en otros sitios, en otras muchas ciudades, se está haciendo una campaña de la semana, una semana de revuelta, donde se están preparando diferentes actos. Y bueno, también estuvimos en el, aquí en Granada, estuvimos en, joder, en el encuentro feminista de mujeres, que hubo, estuvo muy interesante. Aquí participamos casi 300 mujeres. Y bueno, pues aquí se estuvieron trabajando los cuatro ejes y todas las cosas que íbamos a hacer a partir de ahora, en esta semana. Pero no queremos tampoco que todo esto se quede nada más que en ese día y ya está, porque si no, no tendría ningún sentido esa huelga que se va a hacer. Bueno, pues que se luche por todo, por todas las desigualdades que tenemos las mujeres, no solamente ese día, sino todos los días del año. ¿Vale? Y bueno, pues ya está. ¡Vamos a ver!